¿Qué es la penetración anal? Soy Marían Ponte, del Centro de Psicología DALA de Barcelona y también del Instituto del Trauma de Barcelona. Hoy vamos a hablar de la penetración anal. Es muy importante saber que el recto y el ano no tienen una librucación natural. Eso es imprescindible, porque al no tener la elasticidad, tenemos que saber que hemos de dilatarlo. Bueno, entonces, aquí hay que ablandar el esfínter. Muy importante, siempre tener a mano el lubricante, porque no se puede utilizar sin lubricante ningún objeto o aunque sea un dedo, y menos un pene, no se puede comenzar por una penetración con el pene directamente. ¿Qué hemos de hacer para los lubricantes solubles en agua? Dado que vamos a usar preservativo, hemos de hacer que no se dañe el látex. Si utilizáramos otro tipo de lubricantes, podríamos dañarlo. Tiene que ser compatible con el preservativo. Hay personas que les gusta lo que llamamos el beso negro, que es pasar la lengua por el ano. Esto, evidentemente, va a cada persona y como cada persona sea. Lo que sí que es importante, muchas veces, es comprar unos dilatadores cónicos anales, que incluso los hay blandos, que pueden ser de un tamaño más o menos llevable, no hace falta empezar por un tamaño grande, porque evidentemente tenemos que acostumbrar a nuestro ano a que eso sea sostenible. Entonces, metiendo con mucho lubricante ese dilatador y poco a poco lo podemos dejar ahí. Mejor si es blando y no es duro comenzando, en un principio, con este tipo de prácticas. A medida que el músculo se va acostumbrando, nos va a ser mucho más sencillo. Hay personas que ayudan como si empujaran, como si fueran a defecar, y se ayudan al principio en este tipo de juegos sexuales. Luego hay que tener en cuenta que el ano tiene muchas terminaciones nerviosas, y por ejemplo, combinado con el clítoris, puede ser una buena manera de tener un orgasmo. Otros consejos que se pueden dar, por ejemplo, tener en cuenta la relajación corporal. Hemos comentado que es un esfínteres muscular. Si no estamos relajados, no puede haber una buena excitación y no lo vamos a vivir con placer. Luego también tener en cuenta que siempre que introducimos, sea un pequeño dedo con lubricante, podemos pasar siempre con algo muy pequeño, ayudar a meter y a sacar. Y no ir introduciendo más de un dedo si realmente la persona no lo siente cómoda. Siempre paulatinamente, y además despacio, sin forzar el ritmo y lo que la persona necesita. Si hay dolor, por favor, parar. Hay personas que dicen, no, no, ya aguanto el dolor. No, porque vamos a vivir una situación de malestar, y la sexualidad no tiene que ser displacentera. Al no ser que las personas tengan otra manera de vivir la sexualidad. Luego, como hemos dicho, el condón, porque fijaros, si no hay condón pueden haber otro tipo de problemas. Y luego, si utilizamos condón, nunca pasar del condón anal a penetrar vaginalmente. Las bacterias podrían provocar una gran infección. Y, por favor, cambiar el condón si tenéis que hacer una penetración vaginal. Y, a ser posible, a lo mejor no cuesta nada lavarse antes. Luego, estimular el clítoris, como os he dicho al mismo tiempo. Luego, también, si hay sensación de defecar, que a algunas personas les pasa, no preocuparos. Hay personas que prefieren ponerse una lavativa antes. Por la práctica que yo he visto en la consulta, muchas personas lo que hacen al principio es lavarse, y la mayoría no necesita ponerse una lavativa. Eso también será en función de cada uno. Bueno, después, si se usa un briberador, y esto va poco a poco acentuándose con la práctica, mejor que sea liso. Y siempre, siempre lubricado. Y, por supuesto, como he dicho, lentamente. Tiene que ser algo que empiece con el placer y no con el dolor. Si se ha estimulado antes bien el cuerpo, y ha habido una buena excitación y relajación, va a ser siempre mucho más sencillo. Espero que os haya gustado el vídeo, y que hayáis disfrutado de él, y que podáis ver otros vídeos donde se hablan diferentes temas. Muchísimas gracias.